La siembra se hace el día 5 de agosto, desde el 28 se empieza aquí la venta de la flor. Esto pues es de acuerdo a comuno, pero es que cuando se pasó esto, pues por eso antes la gente no sembró. Incluso aquí adelante había otros muchachos que ponían y ya no pusieron este año. Y yo dije, no, es que dicen que no va a haber. Bueno, pues ni modo, nosotros sí le vamos a apretar a ver qué sale. Nosotros con los clientes que tenemos, ya muchos clientes me han preguntado, me han dicho, si vas a tener, pues sí. Y han venido hasta aquí especialmente. Ayer vinieron unos de A de Irapuato también. Ahí en Irapuato tenemos entregos de clientes que siempre venden en la plaza del comercio. Y aquí vienen aquí mismos muchos de A, para agarrar por surcos. La venta se empieza, bueno, cada año se empieza como desde el 27, el 28 en adelante ya es cuando, pues ahora no va a haber altares en las escuelas. Pues ahora sí que, no, primeramente se termina y si no, pues de todas maneras estamos bien porque, pues en estos casos, no, nadie sabemos de estas cosas. El problema que hay de los pantiones, de todas esas cosas que no van a dejar abrir, entonces ahí es donde necesitamos ver. A veces se pone poca porque no, si no va a haber ventas, pues que la vamos a hacer. Es que no hay otra, este nomás es esa llamarada y si no se vende, ya no se vendió. Es que no hay otra, este nomás es esa llamarada.